ser Bonklaut. Caballo C3. ¿Cuál? Caballo C3. Pues bueno, lo prometido es deuda. Rey E7. Carlos, acá. Es que yo te prometí hacer un Bonklaut. Bonklaut, Bonklaut. Tenemos 14 segundos. Ponte el antifaz que acaba de jugar E4. Voy a jugar entonces, voy a hacer una que me... Ah, tengo que hacer el Bonklaut. ¿Seis segundos? E5. E5. E4, E5. ¿Vas a hacer el Bonklaut de Nakamura? Pero ese es arriesgado. ¿Qué pasa si te hacen da macho 5? Caballo F3. Pero tengo que hacer Bonklaut cuando no me coman mates ni nada por el estilo. Voy a hacer D6. Vale. No, Carlos, yo no sé cómo vas a sobrevivir a esto. ¿D4? Pues no puedo hacer Bonklaut aquí. Me están comiendo los peones. ¿Con qué lo me has puesto tú? 1.400. Bien. Voy a hacer... Que si hago eso no puedo hacer Bonklaut. Tengo que defender el peón. Caballo D7. Estoy haciendo un afiliador. Sí, pero tengo que hacer Rey E7 pronto, ¿eh? La Ham Ham Variation dice aquí. D por E5. Tengo que hacer D por E5 para hacer el Bonklaut. No me está gustando eso. Porque tomo de caballo. Me cambia el caballo y ya no puedo hacer Bonklaut. Caballo C3. ¿Cuál? Caballo C3. Pues bueno. Lo prometido es deuda. Rey E7. ¡Oh! Carlos, acá. Es que yo te prometí hacer un Bonklaut. Bonklaut, Bonklaut. Un poquito más tarde, ¿no? Bueno. Caballo D5. Rey E8. Ya está. Ahora D6 no creo. Bueno, no está tan mal el fin del cabo. Podría estar peor. Sí. Lo malo es que no puedo dejar de corto. Acuérdate que no puedes enrocar. Alfil C4. Alfil C4, C6. Vale. Siento que acá va a terminar mal. Caballo C3. Retirada de Salmos. Ajá. Alfil B4. Me gusta. A mí no me gusta, en cambio. En lo más mínimo. Y acá hay una idea que no voy a mencionarla, pero bueno, algo tiene que ver con lo que acaba de hacer Salmas. Caballo G5. Bien, caballo H6. Caballo H6. No puedo buscarme corto, qué desastre. Enroque corto. Enroque corto. Dama E7. Con un terror temible, terrorífico. Tenemos casi un minuto de menos. 340 contra 430. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Me preocupa que Salmas haga esto. Ojalá Salmas haga eso. Dama F3. No lo hizo. Malvado. Este, caballo B6. Las amenazas. Bueno, esta no es una amenaza. No. Pero esta sí. Alfil B3. F6. F6. Ya me di cuenta que no era buena esa jugada. Otra amenaza. Otra amenaza. Me di cuenta que esa jugada no fue buena. Yo no puedo, no puedo decir nada. A ver si Salma se... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Salma? O sea, hay muchas cosas. ¿Hara esto? Tengo un plan. Tengo un plan. Un plan. ¿Sigue pensando? Estamos con igualdad de... Voy a entregar un peón. Ya te lo digo. No me lo voy a dejar. Me lo voy a entregar. Que lo sepan, eh. Caballo H3. Te has salvado, Carlos. Sí. Alfil E6. Este es mi entrega de peón, eh. No me lo he dejado. Que conste en el acta. Alfil E6. Me convió el alfil. ¿Quieres decir? No, no. Yo estoy confirmando. Alfil por H6. G por H6. Ah, ya veo por qué dices que te colgaste un peón. Dama H5. Rey D7. Quería enrocarme el arco. Valiente. La verdad que fue malísimo. Me gusta, eh. Me gusta. No, no. Me gusta. Jaque. Torre AD1. Rey C7. Bueno. Está mal. Pudo ser peor. Sí. Sobre todo. Alfil por H6. Dama por H6. Premufi iba a decir, pero. Dama por H6. Bien. ¿Pedón de menos? Sí. Alfil por C3 voy a hacer yo. Espero no haberme dejado nada. O sea, que es legal. Que se ha jugado, ¿no? Yo también espero que no te hayas dejado nada. Sí, es posible. Sí. No había necesidad de hacer esa jugada en realidad. No había prisa. Pero ya la hice. B por C3. B por C3. Torre AG8. Torre AG8. Bueno. Bueno, yo creo que Salmas ha conseguido una buena posición, Carlos. Sí. Es verdad. Pero no te voy a engañarme. Tu posición me gusta muchísimo más. Que hace un rato, ¿no? El problema del blanco es este caballito. Está medio atrapado. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos 20 segundos de más. 50, 2, 30. ¿Y sigue pensando Salmas? Eso piensa, Salmas. Es un momento crítico. Tienes que pensar con mucho detenimiento. F4. F4. Tengo una idea. Pin, 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 pin. Dama G4. Dama G4. ¿Qué hay que reamenazar? ¿Qué hay que reamenazar? ¿Qué hay que reamenazar? ¿Qué hay que reamenazar? Salmas tiene que jugar muy correctamente aquí. No sé cuál nos va correcta, de hecho, te digo. Hay una nomás. Pero yo hago aquella y no sé qué va a ser aquella que le quiero hacer en la siguiente. Ah, aquella. Yo pensé de la otra, aquella. Estás muy despierto, Carlos. Pues si me di cuenta de tu aquella. ¿Torre D2? Torre G6. Bueno. Ok. ¿Ahora dónde va esta? ¿Dónde va? No tiene ningún lugar. Caballo F2 atacándote la dama. Dama por G2 mate con tomate. Y se acabó la partida. Hemos jugado el Bonclaus diferido. Porque no lo hice inmediatamente porque había llegado a los peones. Para abocarlos, ¿eh? Vamos a revisar esta partida. Sí, sí. Vamos a verlo un buen ratito. Por supuesto, la apertura no tiene mucho... Voy a decir tu tablero ya, para no cambiarlo aquí, para que parezca... Vale. ¿En qué momento quieres detenerte? Porque aquí, por ejemplo, viendo un poquito... Esa es la que siempre me molesta. En la Philidor es alfil C4, ¿no? Yo iba a ser rey de 7, no me quedaba más. Yo prometí hacer un Bonclaus. No sé si sabes el... Creo que hay un truquito acá. Que si tú haces alfil E7, con dama de 5, ya estás perdiendo la partida. No hay forma de parar el mate. Sí, ese es el truco que existe. Pero entonces, con el Bonclaus que pensaba hacer rey E7, si dama de 5, tengo dama de 8. ¡Oh! Gran jugada, dama de 5. Es una broma, amigo. Porque estoy más perdido que Adán en el día de la madre. Pero que... Es por decir algo, ¿no? Bueno. Entonces, así no fue la partida. Afortunadamente, me iban a hacer alfil C4. Tuve que hacer el Bonclaus diferido. Porque si no, me comían el peón. No podía hacer un Bonclaus dando un peón. Ese cabello de 5 fue apresurado porque... Bueno, estoy perdido igual, ¿no? Pero por lo menos puedo hacer C6, que la guía va a hacer de todas maneras, ¿no? Claro. Y hay una jugada muy dura, que tenía mucho miedo de que me la hagan. ¿Cómo ha sido ahí? C6. C6, bueno, caballo, afil B4 para sacar mis piezas, ¿no? ¿Hay que te parecía alfil por F7? Yo estaba analizando esto. Es muy complicado, pero... Si volteamos el tablero... A ver. Se ve posible, caballo por E5, aplicando el tema de la clavada. Ajá. Y si rey E8... Rey E8 más que... Rey F8 me gusta más. Rey F8, sí, rey E8 mejor. Tienes razón. Rey F8 para que no haya esto. Y si viene dama F3, cubro con caballo. Pero igual hubiera sido divertido, ¿no? Interesante, desde luego. Desde luego interesante. Pero creo que no hubiera bastado. Pero, vamos. Bueno, en la partida jugaste caballo G5, caballo H6 es única a jugar. No, me quedo más, ¿no? ¿Qué vas a decir? No me conviene en F7, única. ¿Y qué pa...? No, yo creo que dama H5, que no ocurrió, ibas a ser dama H7 igual, ¿no? Sí, no tenía más alternativas. Y ahí F4, pero ahí me di cuenta... No, F4 tenemos aquí en C5. Exacto. El ataque doble. Sí, sí. Y es que de repente tiene que hacer rey H1 para F4. Claro. Sí, tal vez es mi posición, pero claro, es la que es, ¿no? Lo que pasa es que tú ya estás amenazando esto. Caballo V6. Repito caballo V6, al fil E6, ¿no? Amenazando, es un decir, amenazar, por supuesto. FC, al fil E6, ¿no? Estoy... Estoy mal. Pero había una jugada que creo que me liquidaban. A ver, ¿cuál fue? Dama... Había un par de jugadas. Dama F3. Caballo V6. F6, caballo H3, ¿no? Aquí había dama H5. Y acá dama H5. Sí, ese era potente, desde luego. Bueno, ahí yo pensé en ser rey de 8. Ah, no, me haces hack en F7. Ah, no, no, no. No, sí, rey de 8, rey de 8. Y enrocarme largo. Rey de 8 está muy bien. Quería ser rey C7. Quería enrocarme largo. A ver, ¿aquí qué podría pasar? Creo que estás bien, ¿no? Claro. El peón cubre los hakes de caballo y el rey acá está... Igual pierde el peón de H6, que se sabe entregar, pero que... Total. Ya con el rey del centro. Quizás un F4 aquí. Mi rival dice que no hizo dama H5 por G6. Peón por, peón por, Carlos, ¿qué te parece esto? Me parece que en algún momento tengo... Alfil G4 no tengo. Dama H4. Y ya no me puedes cubrir en H6, por lo menos en el momento. Por lo menos, ¿no? Pero... Pero... Esto que... Debo estar crujido. Debo estar crujiente y crujido y todo lo demás, ¿no? Pero claro, ¿qué esperamos con el Bon Claude? En todo caso, había otro momento que también creo que me crujían. Que tal vez iba a jugar en otro orden. Caballo H3. Alfil G4 lo hice con la intención de entregar el peón, ¿no? Alfil por, peón por. Dama H que está bien. Rey D7. Y Aurora... En vez de esa, dama por H6 directo. Bueno, tengo alfil por V3. Porque si rey C7... Mala. Que era mi primera. No, no es tan mala. No veo mucho. Yo pensaba que tenía dama G7 jaque. Y no, no, no. O sea, sí tiene, pero de tapo de caballo. O incluso de cambiar damas. Sí, sí, sí. No, no, no. El alfil me gusta más para lanzar. Sí, sí. Y aquí de repente ya tengo cierta compensación. Es que tienes mucha actividad, ¿no? Ah, contra F4-C3, dama G7 me molestaba. Pero también tengo caballo D7. Me molestaba porque no estoy viendo las jugadas. Creo que es única caballo. Caballo D7. Sí, sí, no, no. Me molestaba, no sé por qué. Sí, sí, no pasa nada. Caballo D7 y luego torre G8 y está bien. De hecho, torre G8... Sí. La posición de la partida es más o menos, pero peor todavía. Sí, porque acá dama G4... Sí, y G3, torre G6. Garando dama. Ah, no, no. Sí, gano caballo. Caballo. Aunque hay dama D2, dama por H3, pero la dama cubre el caballo. Y amenaza es un matelo. Muy... Muy bonita partida. Y el Bonklaut... Bonklaut potente. Bonklaut potente. Bonklaut potente. Bonklaut potente. Bonklaut potente.